Te escribí esta carta con lágrimas de mis ojos Y en ella te digo que por ti sería un difunto Y si por ti muero no vengas a mi velorio Que por tus infamias me mandas para ese buco ¡Viva Kike! ¡Viva Kike! Después te agonices para qué vas a decir Que yo te adoraba y que esto me costó la vida Y ahora que estoy vivo es que te debes decidir Y entrégame el remedio con el que curas mi herida Veniendo el remedio no me lo debes negar Porque pa' curarme no vas a gastar dinero Cuando ya sea tarde no vengas a requebrar Aclamar con tu llanto que por ti murió este negro Cuando ya sea tarde no vengas a requebrar Aclamar con tu llanto que por ti murió este negro Aclamar con tu llanto que por ti murió este negro Aclamar con tu llanto que por ti murió este negro